En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 de nuestra Carta Magna, protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este viaje. A nuestros invitados por acudir a esta invitación. Gracias por estar aquí, Jorge Cepeda. Bienvenido. Buenas noches. Gracias al director de la revista digital SinEmbargo.mx y periodista Ricardo Rafael. Gracias Ricardo por estar aquí. También qué gusto. Gracias a los dos. En una fecha donde estamos en el punto de revisar lo que ha pasado todo el fin de semana. El regreso del PRI a los pinos, la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente de México, el anuncio de un conjunto de medidas, cinco ejes de gobierno, trece medidas específicas, la firma de un pacto político entre los tres partidos políticos y el nuevo gobierno, y este otro elemento que está también a la mesa, que son los disturbios que acompañaron precisamente la fecha del primero de diciembre, el día que toma posesión Enrique Peña Nieto. Todo a la mesa, Jorge Cepeda. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, en tres días nos han cambiado la noticia principal cada veinticuatro horas, ¿no? Lo primero de este fin de semana, sin duda, fue el anuncio del gabinete que se venía asobando desde hace semanas. Más allá de la especulación, la elección de los miembros del gabinete fue la primera medida concreta para poder dimensionar cuáles eran las intenciones del presidente electo horas antes de tomar posesión, ¿no? Y a mí me parece, para entrar por uno de los temas, que la llegada de este gabinete da algunas señales, no en términos de los discursos, sino en términos de la política real que se va a seguir. Yo veo un gabinete en donde hay una serie de cuerpos de piezas muy pesadas en materia política. Yo diría que si fuera un equipo de fútbol, Carmen, esto estaría plagado de medios de contención para evitar que les metan goles, es decir, gobernabilidad y control político en primera instancia. Y un chico con una camiseta, con el número diez, encargado de ir a meter los goles, que sería Luis Videgaray, responsable de lo que serían las reformas económicas, que en teoría dinamizarían la producción en México, ¿no? Lo que sí está ausente son personajes importantes en términos de sector social. Es decir, lo que tenemos son operadores políticos, incluso en el área, en la área social, ¿no? En educación y en Cedesol lo que tenemos son cuadros políticos. Cada uno con su propia explicación. Pero en resumen, yo diría que es un gabinete que muestra una gran preocupación por la gobernabilidad en el país, un interés de hacer reformas económicas, y una gran pregunta sobre cuál va a ser la propuesta del gobierno, ya en la práctica, sobre el sector social y la inequidad, porque no se le ven actores, operadores, en esta área, precisamente. Ricardo, Rafael, ¿cuál es tu análisis en este primer balón? Desde otra entrada, y me conecto con lo que dice Jorge, creo que Enrique Peña Nieto está aprovechando a plenitud un estado de ánimo en la sociedad mexicana de fatiga con la ruptura, con la fragmentación y sobre todo con la violencia. En la calle, en los cafés, la situación es cómo le hacemos para que este país salga de este ánimo bastante despedazado. Y se ve muy bien si los círculos de poder que arrancaron en Toluca se van expandiendo. Y creo que el gabinete, en efecto, tiene fallas, pero habla de un gabinete que no está formado solo por leales, como se acostumbraba recientemente, sino también por expertos. Como decir, el caso de la subsecretaria de Seguridad Pública, por Montragón y Calp, o la propia Rosario Robles, que quizá no sea especialista en desarrollo social, pero habla de una señal dirigida hacia otros sectores. Esta actitud de crecer los círculos de poder llega al punto del pacto de Chapultepec, donde ahora los partidos de la oposición también se suman o robustecen en esa lógica de construir acuerdos y construir soluciones. Va a caer muy bien eso y le va a dar una enorme legitimidad a los primeros meses de gobierno justamente para mandar la señal de que el país se puede reconstruir, de que la república se puede reconstruir. Creo que el mensaje del gabinete junto con los partidos y el pacto y la solemnidad de la toma de posesión nos habla que están entendiendo muy bien dónde andamos los mexicanos quejándonos del estado del país. Bueno, están estas descripciones que ustedes hacen y está este elemento que desde luego todavía no acaba de ser suficientemente entendido, pero que genera mucha preocupación. Los disturbios que acompañaron la fecha de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto han dado evidentemente una gran cantidad de hipótesis. ¿Cómo evaluar una cosa así donde las autoridades, la local, en este caso Marcel Ebrard y la federal ahora que es Mondragón, dicen fue una provocación, un hecho premeditado? ¿Algo hay detrás de esto? ¿Qué puede haber detrás de una circunstancia así? ¿Y qué tipo de impacto puede tener en la llegada al poder, en el anuncio de medidas gubernamentales y en la firma de un pacto político que si bien no cuenta con toda la izquierda porque una parte de la izquierda se manifestó en contra de lo que hizo otra parte de la izquierda que es la dirigencia nacional, al final de cuentas es el elemento que más ruido causa, que más inquietud causa en estas horas, Jorge? Bueno, me parece que fue un hecho lamentable por donde se le vea porque las partes, los actores políticos habían tratado de ser muy responsables. Hay que recordar que el propio Andrés Manuel López Obrador decidió hacer una protesta frente a la toma de posesión de Peña Nieto absolutamente pacífica, lejano al escenario donde se iba a dar la toma de posesión justamente para no provocar, ¿no? Incluso habría que decir que fue relativamente mesurada, pequeña en número, casi intencionalmente por parte del líder de esta izquierda, ¿no? Y en ese escenario es que de repente aparece una manifestación fuera de cuadro, digamos, en donde ahora entendemos la información que ha ido apareciendo en las últimas horas da cuenta de que se trataría de provocadores sembrados dentro de una manifestación. La gran pregunta es por quién fue pagado estos provocadores que han revelado que fueron convocados por alguien, un número, unas cuantas docenas, que basta para en una manifestación caliente originalmente convocada por el... Yo también soy... Yo soy 132. Esos provocadores lograron, digamos, agitar y acabar en un evento, con un evento violento, ¿no? La gran pregunta es a quién sirve esto. Mi respuesta es que al final esto daña a las dos partes. Desde luego daña a la izquierda, que es vendida con una imagen de rijosa, intolerante y violenta. Y por otro lado, por supuesto que desdora también a Peña Nieto. Es decir, ellos se presentaron ante la opinión pública internacional y nacional con el orgullo de un pacto político logrado contra todo pronóstico que fuera firmado por la oposición. Y esta gran noticia, digamos, de su ascenso, de su llegada al poder, acaba siendo, como digo, desdorada por un evento que algunos verán como represivo. Desde luego es un disturbio de chicos que acaban rompiendo vidrios y causando daños materiales, pero en la represión hay dos heridos, uno de ellos de suma gravedad, y luego una marcha que clama por la liberación de presos políticos. La de esta tarde. La de esta tarde. Si arrancar un sexenio en donde se está convocando a una lógica del regreso del PRI no es un regreso al autoritarismo, sino a la democracia. Y que de repente te estalla en la cara un asunto en donde se está hablando ya de presos políticos, desde luego es empezar con el pie izquierdo. Yo la única explicación que remito aquí es que se trata o de una extrema izquierda absolutamente radical, o de una extrema derecha que intenta desestabilizar ambas puntas de la serpiente, digamos, encontrarían en ese tema. Déjame, Ricardo, hacer una pausa y escuchamos tu análisis del tema. El pacto, como se ha dicho, incluye cinco acuerdos esenciales para la vida nacional. Primero, transformar a México en una sociedad de derechos, que todos los mexicanos puedan ejercer los derechos que reconoce nuestra Constitución. Segundo, fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. El objetivo es generar las condiciones para que México crezca a su verdadero potencial. Tercero, lograr la seguridad y justicia. Es decir, hacer realidad el anhelo y derecho de los mexicanos de vivir en un entorno de paz y de tranquilidad. Cuarto, incrementar y comprometer transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y quinto, perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática. Con base en estos cinco grandes acuerdos, los actores políticos han logrado sentar las bases de una agenda de consenso cuyo objetivo superior es el bien del país. Señoras y señores. Bueno, parte de lo que ha sucedido en las últimas horas, estos acuerdos, este acuerdo, este pacto por México que se le ha llamado. Y bueno, aquí hemos coincidido en la charla fuera del aire que llama la atención que se aluda, sin nombre y apellido, pero que se aluda al concepto de poderes fácticos. Y ese es un tema que desde luego hay que analizar porque estamos hablando como los tres partidos políticos, el gobierno entrante, pues colocan el tema de poderes fácticos como lo que ha impedido e impide el desarrollo del país, en pocas palabras. Y dice el texto, el deber del Estado es someter a los poderes fácticos. Tú que has hecho investigaciones, Ricardo Rafael, muy importante, sobre todo en el caso de una de las expresiones que se puede entender por poderes fácticos, que se puede entender las televisoras, los grandes poderes económicos concentrados, un cierto tipo de poder sindical como el del magisterio, en donde hay puesto el ojo sobre lo que puede ocurrir con el tema de la educación, porque se coloca como secretario a Emilio Chuaifet, ni más ni menos, que no se puede entender, entre otras cosas, como un adversario político de la dirigente sindical del magisterio. Y bueno, todo esto, ¿qué te dice a ti, Ricardo? Déjame digarlo con lo anterior. Creo que hay un mensaje claro que este gobierno ya tiene un enemigo. Y son los enemigos de la sociedad democrática, es decir, los violentos, merecen repudio, entre ellos los que pudieron estar organizando estos asuntos. Pero también los que han estado tratando de secuestrar al Estado, desde el poder privado, o en este caso desde el poder sindical, la idea de devolverle al Estado mexicano la rectoría de la educación, pues para devolérsela hay que quitársela a alguien. Y es el reconocimiento tácito de que en efecto ahí hay una cúpula sindical que ha venido gobernando la vida, la profesión de un millón seiscientas mil personas. Se dice rápido, pero eso es poder, ¿eh? No tener un partido, no tener mucho dinero, no tener las cuotas sindicales. Es la vida de un millón seiscientas mil personas que tienen que apelar a la lealtad a su sindicato, a cuestiones políticas, para tener chamba, para mantenerse en el aula y poder tener trabajo. Creo que la posibilidad de devolverle al maestro control sobre su materia de trabajo a partir de un sistema profesional de carrera es un torpedo directo en la línea de flotación del control que sostiene el Bester Gordillo. Yo lo que no sé es qué va a hacer ella, Carmen, porque, francamente, tiene una de dos. O se suma a la ola profesionalizante de los maestros, o del otro lado, se opone, y yo no dudo ver, segmentos del CENTE, pues, haciendo lo mismo que hicieron estos individuos el pasado sábado. Creo que el Bester Gordillo tiene frente a sí una de las decisiones más importantes de su biografía. O la sigue hundiendo, y le sigue dejando deudas a este país, o, de paso, aceptando que ya no puede hacer nada, toma como bandera la profesionalización. Veo algunos de sus voceros, Luis Castro, presidente del PANAL, diciendo que esa idea de la profesionalización la hizo, concretamente, el PANAL y su candidato Cuadri. Así que, a lo mejor, hasta vemos al Bester sumándose frente a lo inevitable. Y me parece una buena noticia, o quizá no, y entonces vamos a vivir momentos de inestabilidad que va a requerir de parte de la sociedad un frente, en efecto, para lograr que ese poder fáctico, entre otros, suelte tramos que son públicos, no privados. ¿Qué dices, Jorge? Mira, yo diría que Peña Nieto cuenta ahorita con un clima muy favorable para introducirse en este tema de los poderes fácticos. Da la sensación de que todo mundo está ya fatigado de este esquema de... a río revuelto, ganancia de pescadores, dar el manazo, la rebatinga. Yo diría que hasta los cárteles están fatigados de rivalizar entre sí. Que el pleito de Slim versus Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas... Que estaban sentados juntos ahí. Es decir... ¿Qué escena, no? Muchos de los poderes fácticos requieren ya un árbitro, porque efectivamente es muy fatigante y muy desgastante para los contendientes en las distintas áreas operar al final sin un árbitro que pueda garantizar acuerdos, pactos, etc. En muchos distintos campos. Me parece que a eso está jugando Peña Nieto. Es decir, esta sociedad requiere una vez más un árbitro que pueda estar por encima de los contendientes y asegurar, para todos estos contendientes, reglas del juego que nos permitan ser más eficaces, digamos. Y me parece que en este espacio está encontrando una especie de hartazgo, no solo de los actores políticos y económicos, sino también de la opinión pública que ya quisiera un alineamiento, una organización de la vida pública. El pacto social que se ha firmado, el pacto político que se ha firmado ahora, me parece que profita, que se beneficia de esa situación y se aprovecha a Peña Nieto con suerte, puede ser democratizador a su pesar, digamos. Ahora lo que vamos a ver en los próximos días es el intento de que este pacto político sea firmado y se convierta en un pacto social, donde quisieran que fuese firmado por... Están trabajando en ello, por empresarios, por líderes sindicales, por líderes de la opinión pública, por medios de comunicación, etcétera. Si lo logra, le será muy difícil a un poder factual e individual, tipo Maestra Elbester Gordillo o equivalente, sustraerse a estos acuerdos que serían asignados, digamos, por la totalidad de los participantes en la sociedad activa, digamos. Pero yo creo que el gran beneficio que tiene Peña Nieto en este momento es, en resumen, el hartazgo de la sociedad mexicana de la ausencia de un referente. Vamos, incluso en los embotellamientos, la única manera de resolverlo es que un espontáneo, embotellamientos de tránsito, o un espontáneo o alguien con uniforme, se pare y diga, ahora pasa este, ahora pasa este, y eso es lo que luego mágicamente desatora estos embotellamientos. Teníamos seis años, doce años, si me apuran, sin árbitro. Ha ganado mucho la sociedad mexicana en otros terrenos, pero Peña Nieto siente, y me parece que interpreta correctamente esa parte, de es mi oportunidad. 2007 fue un momento clave de la clase política mexicana, que se opuso a los poderes fácticos de la televisión. 2007, déjame hacer una pausa y regresemos a ese punto. Dejo porque son tres de Peña Nieto y tres del prison seis. Bueno, estamos en la parte final, Jorge, Ricardo, déjame retomar el hilo de lo que decías, Ricardo Rafael. Estabas citando 2007, los poderes fácticos. Creo que 2007 es un buen momento para entender cuándo la clase política plural mexicana descubrió que podría hacer frente a los poderes fácticos que se le estaban colando, sobre todo después de la famosa ley televisa. Me parece que esa experiencia está sirviendo para nutrir ahora esta otra experiencia, donde en efecto, si la clase política cierra filas, puede hacer frente a Mr. Gordillo, a las televisoras o cualquiera de los actores. Ahora, aquí la pregunta que yo me hago es si el modelo de negociación va a seguir siendo el mismo, porque tanto 2007 como este pacto de Chapultepec se construye a partir de la posibilidad de ceder de todos. Lo que te dicen panistas, perredistas o la gente del propio PRI es que se pusieron de acuerdo porque todos cedieron. ¿Será posible materializar el pacto escuchándose para mantener confianza y seguir creando confianza? Eso es lo que el árbitro va a tener que otorgar. Más que contenidos al pacto, condiciones para crear confianza entre los distintos actores. Ahora, no cuenta con la venia, digamos, de una parte importante, decíamos hace rato, de la izquierda. Andrés Manuel López Obrador, como líder opositor, dice, no voy ni a la esquina con el pacto ni con Pañaneto. Otra parte de la izquierda lo ve con desconfianza porque dicen, es el camino, aunque no esté explícito en el pacto, para la privatización de Pemex y para otra serie de cosas que le resultan adversas a la interpretación política de esto. Bueno, habrá quien no esté con el pacto, desde luego, en este momento ni más adelante. Yo diría que necesitamos a las dos partes de esa izquierda. Yo creo que necesitamos a esta izquierda socialdemócrata. Y la que se opone. Y la que se opone. ¿Y por qué? Radicales y moderados. Necesitamos a los moderados que están inscritos en ciertas representaciones en el aparato institucional. Los gobernadores, los coordinadores. Así es. Que puedan apoyar la agenda incluso del gobierno federal allá donde coincida con la programática de la izquierda o la programática social, digamos. Es decir, todo aquello que tenga que ver con la democratización, la ciudadanización, la rendición de cuentas y los proyectos sociales, por ejemplo, que trae este pacto, que tiene que ver con pensiones a los ancianos, seguro de vida para las mujeres, las madres solteras, madres de familia, digamos, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos la otra izquierda que pueda salir a la calle para dar cuenta de los excesos, los vicios públicos, los incumplimientos, las represiones. Y me parece que este trabajo en las dos áreas, este trabajo de pinzas, es importante para obligar al gobierno federal a cumplir sus propios compromisos. Estos compromisos sociales que no van a ser fácil, porque una cosa es que los poderes factuales digan ya estamos hartos de la rebatinga y necesitamos un árbitro, y otra es que este árbitro les puede imponer los sacrificios. ¿Cómo interpretas el asunto de poner orden, entre comillas, a los poderes fácticos? ¿Tú piensas que puede ser hasta una petición de los propios poderes fácticos? Es una... Bueno, de tener policía de crucero, sí. Un sentido de sobrevivencia de la clase política. Pues, digo, en el estado de naturaleza uno necesita Leviatán que ordene, es muy viejo el asunto. Y yo sí tengo la impresión de que sí ya hay una petición de que el estado se vuelva a colocar al centro del espacio público. Ahora, tengo una diferencia con Jorge, porque también puede ocurrir que las dos izquierdas se coman entre sí. Es decir, que la más radical le quite fuerza de negociación a la moderada, o que la moderada acabe vaciada y, francamente, lo único que crezca es la izquierda radical. Creo que lo que pasó con Ricardo Monreal, por ejemplo, que toma el micrófono e inmediatamente señala un hecho que la izquierda estaba confirmado, nos dejó muy lastimado a la izquierda en su conjunto. Entonces, ojalá, porque la izquierda radical a la moderada tuvieran un pacto entre ellos de no agresión. Pero si no lo tienen, van a acabar devorados. Hay que llevarlos a Chapultepec también a ellos. Todo por verse. Ricardo Rafael. Ricardo Rafael, gracias por estar aquí. Jorge, se te da gracias a los dos. Gracias, como siempre. Como siempre. Gracias a usted. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.